Música Broche de oro en nuestro programa Ante ustedes la pareja del éxito Isabel y Antonio Tanto es mi gusto Ay mi amor Que no me cabe en el pecho Por eso me oyes cantar Cantar con tal sentimiento A ver si puedo lograr Meterme en tu pensamiento Pa' que sientas el amor Ay, ay, como yo lo siento Pa' que sientas el amor Ay, ay, como yo lo siento Ay, la, 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 la los corazones de un cielo cantan con felicidad. Solo quisiera que Dios tres gustos me concediera primero que tú sintieras el fuego que llevo dentro segundo que comprendiera lo mucho que yo te quiero y el tercero que me quieras porque sin tu amor me muero y el tercero que me quieras porque sin tu amor me muero pues de todo soy capaz por tu cariño y si quieres te lo puedo demostrar dos corazones y un cielo saben cuánto se han de amar dos corazones y un cielo cantan de felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!